Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Hoy os voy a preparar una clase muy cortita para que trabajéis la pierna. Os recuerdo que siempre digo en clase que cuanto más fuerte tengamos esta parte de la pierna, más protegidas tendremos nuestras rodillas. Las rodillas son muy importantes, no tengo yo que deciroslo. Y es lo que vamos a trabajar hoy, fundamentalmente esta zona. ¿De acuerdo? Nos estiramos un poquito, vamos. Ya sabéis, el trabajo diario es muy importante, mantener una rutina en todo es muy importante. Hacer ejercicio sabéis que alarga la calidad de vida, así que lo que tenemos que hacer es ejercicio todos los días para encontrarnos muchísimo mejor. Yo solo pongo las clases, vosotras y vosotros tenéis que hacerlas. Venga, juntamos las piernas y vamos hacia abajo. Vamos allá. Bueno, pues empezamos. Hay que tomárselo en serio. Vamos allá. Venga, empezamos. Un poquito de marcha con las rodillas arriba. Venga, arriba. Vamos. La tripa hacia adentro, la espalda recta y sobre todo muchas ganas de hacer ejercicio. Solo con la derecha, ahora ahí. Un poquito más. Cambiamos. Un poquito más. Vamos. Vamos. Vamos a ir subiendo ahora las rodillas, cruzando al codo contrario. ¿De acuerdo? Vamos allá. Muy bien. Venga, un poquito de marcha y ahora vamos a abrir las piernas laterales. Hacia atrás. Mira. Mira. La gale. Mira. Muy bien, separamos las piernas, la separación de nuestras caderas, el culito lo vamos a llevar hacia atrás y las rodillas no pueden pasar a la punta de nuestros pies, ¿de acuerdo? Mirad. Un poquito más. Vale, ahora vamos a combinar estas sentadillas con un giro de cintura al subir. Mirad, ahí, uno. Y una más. Muy bien, vamos a continuar ahora. Vamos a hacer un ejercicio que se llama dominada, si es llevar una pierna hacia adelante haciendo una especie de genuflexión, ¿de acuerdo? Mirad. Ahí. Cambio. Me pongo de lado para que lo veáis mejor. Venga, mantenemos la espalda recta. Ahí. Ahí. Vamos a hacer un ejercicio. Llamas. Amén. ¡Gracias! ¡Muy bien! Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora será hacia atrás. Un poquito más, ¡venga! Bueno, yo creo que ya estamos entrando en calor. Mirad, ahora vamos a trabajar la parte interna de las piernas. ¿Os acordáis que en la clase de pesas os dije que este músculo era el músculo traicionero de los brazos? Bueno, pues este es el traicionero de las piernas, porque hay que trabajarlo muchísimo para que no se nos caiga. Así que mirad, ahí. Abro pierna lateral. Eso es. La fuerza de recogida la hago con la pierna de apoyo. Esta. Ahí. Eso es. Una más. Muy bien. Mirad, vamos a tener un pequeño trote suavecito. En el sitio, no hace falta correr mucho, ni tampoco despegar mucho los pies del suelo. Vamos a hacer un ejercicio que trabaja bastante los gemelos. Dejamos las piernas. Dejamos las piernas. Respiramos. Apoyamos el suelo y... Subo de frutillas. Subo de frutillas. Subo de frutillas. Subo de frutillas. Venga arriba. Vamos. Venga. Venga. Ahí. 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 Un poquito más. Uno. Dos. Tres. Y uno más. Cuatro. Muy bien. Ahora vamos a... Os voy a dar un poquito las pautas para que estos ejercicios que hemos hecho podáis combinarlos. Mirad. Sentadilla. Abro. Subo. Abro. Abro. Bajo. Subo. Abro. Bajo. Subo. Abro. Bajo. Subo. Abro. Bajo. Subo. Arriba. Bajo. Subo. Ay. Bajo. Y una más. Bajo. subo y abro. Muy bien, igual, mirad. Bajo, subo, patada. 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 Bajo, subo, abajo, subo, ahí. Igual. Bajo, subo, y abro. Bajo, subo, abajo, subo, abajo, subo, abajo, subo. Muy bien, trocamos un poquito. Y vamos a subir otra melunilla con un poquito de trope. Un, dos, tres, arriba. Venga, eso es. Con Pandora. Un, dos, tres, arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y hacia atrás! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Y lateral! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Y vamos a hacer elevaciones de talones! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Arreglamos un poquito las piernas, que os aseguro que se van a quedar un poquito cargadas, pero bueno, no hay nada que no arregle un buen estiramiento. Vamos a hacer ahora un estiramiento suavecito, sobre todo de la parte de las piernas, claro, de las que más he sufrido. Vamos hacia arriba, estirando bien, metiendo bien la tripa hacia adentro. Abrimos. Llevamos un brazo. Hacia adelante. Cambiamos. Llevamos. Llevamos hacia adelante la pierna. Ahí. Aprovechamos para estirar el gemelo de la parte que tenemos, de la pierna que tenemos estirada. Estiramos bien el gemelo. Ahí. Espalda recta, la tripa metida hacia adentro. Y ahora vamos hacia atrás. Y aprovechamos la pierna y vamos a dejarla estirada. Bajamos, nos cogemos la punta del pie y la llevamos hacia nosotros. Cambiamos. Atrás. Mira, como hemos trabajado muchísimo los cuadrices, vamos a estirarlos. Lo puedo hacer de varias maneras. A mí me parece que esta es buena idea. Ahí. Si acaso veis que es imposible mantener el equilibrio, pues no pasa nada. Me apoyo un poquito en una pared. Y ahí. Llevando el talón hacia el culillo. Y cambio, me voy ahora hacia el piano. Este tan bonito que tengo aquí. Pues nada, ya hemos terminado esta clase de gimnasia de mantenimiento, que también vale para las clases de pilates o cualquier alumno que sea de aerogin. También puede hacer este trabajo, fortalecer la parte delante de la pierna, los muslos, los cuádriceps. Hace que tengamos las rodillas mucho más protegidas. Por eso es muy recomendable. Con suavidad, porque os aseguro que al día siguiente vais a tener agujetas. En cualquier caso, espero que os haya gustado. Pero sobre todo, espero que lo hagáis.